Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Carlos Vargas es una de las personas más reconocidas de la red, el programa de entretenimiento del canal Caracol. El Vallecaucano está pasando ahora mismo por una difícil situación, tras la muerte de su papá, Carlos Álvaro Vargas. El medio La Calle, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de condolencias para su familia. Según lo contado por Carlos Gómez, un compañero de la red, la muerte se produjo en las horas de la tarde del miércoles, 13 de julio en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. De acuerdo con lo que dijeron en el programa radial y televisivo de La Calle, Carlos Vargas estuvo el fin de semana en Pereira acompañando a su papá. Por motivos laborales se devolvió a Bogotá el lunes y se encontraba trabajando en el estreno de la Bosquix, cuando lo llamaron a avisarle del fallecimiento. El señor Carlos Vargas venía batallando problemas de salud desde hace unos meses. Una semana atrás, su hijo publicó un video en redes sociales hablando de las complicaciones de su progenitor. Incluso realizó una importante solicitud a sus seguidores, para que le donaran sangre a su padre. Ante el triste suceso, el presentador le dedicó unas hermosas palabras en su Twitter. Como se confunde de fácil la intuición con el deseo, eso creo que fue lo que me pasó con mi papá, yo le metí toda la fuerza para que él se aliviara, pero también incluí la otra posibilidad que la gente teme, la muerte. Y fue ella, la misma pelona la que abrazó con amor. Su cuerpito ya estaba cansado, su salud estaba en declive y el amor no puede, lean bien, no puede ser egoísta. A él, mi mejor papá, el único que tengo, el grande, le debo todo, porque el papá en la casa es quien enseña a devorarse el mundo. Y él lo hizo muy bien con nosotros, así que tengo todo por agradecerle, y sin reparo alguno. Gracias papito, gracias Carlos Álvaro Vargas Ángel. Afirmó el presentador de la red, quien se refirió a su progenitor como el mejor papá y le agradeció por todo lo que le enseñó. Fortaleza para Carlitos y toda su familia. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.